Señala la regidora Sandra Maya que no se cuenta con el recurso para pagar el evento cultural del Festival Ricardo Castro, lo cual fue reconocido por el mismo director del IMAC, Lauro Ars. Tenemos la mala noticia de que por parte del gobierno federal no habrá apoyos a municipios ni a estados en toda el área de eventos culturales. A nosotros nos parece lamentable que haya ocurrido así. Nosotros queríamos saber cómo es que vamos a solventar este festival Ricardo Castro, que ya lo tenemos en un mes, incluso el día de hoy se presenta el programa del Ricardo Castro, nos vamos a enterar de qué artistas vienen. Lo que queríamos saber es cómo es que se va a solventar estos programas, esto que va a suceder ahora, este año. Le preguntamos nosotros al director del IMAC, incluso le preguntamos por qué habíamos nosotros salido de este, bueno, por qué nos teníamos este recorte presupuestal hacia nuestro municipio, nuestro estado. Él nos comenta que son cambios que se hacen, nos dijo que era un cambio de la secretaría, no entendimos muy bien por qué, pero bueno, el caso es que nos dice que no hay presupuesto, nosotros estamos fuera de esto, el apoyo del gobierno federal en esta ocasión no viene para nosotros. Ellos están apostándole a que ellos pudieran obtener algún recurso por parte del gobierno federal, cuando no sé cómo le vamos a hacer. Ellos también le apuestan a la buena voluntad de los artistas que vienen a que nos hagan un descuento. Ellos le apuestan a la amistad que pudieran tener ellos o el mismo director por haber cursado una carrera muy corta por la artística. Y le apuestan a la amistad que pudieran tener con algunos artistas. Le apuestan también al patrocinio que pudieran tener por parte de algunas personas. Todo es al haber que podemos obtener. ¡Suscríbete al canal!